¡Suscríbete al canal! 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 corto, a un cortometraje, suena fácil porque los dos son formatos cortos, ¿no? Ajá, sí. Pero, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es? Mira, la gente pensaría que es muy fácil, dices, bueno, ya la tienes practicada, ya la tienes ensayada, ya la tienes puesta en escena, pero trasladar un proyecto de lenguaje teatral al lenguaje cinematográfico es completamente diferente, porque entonces ya le tienes que empezar a buscar otras cosas, de hecho, para hacer el cortometraje recortamos un poco el texto, lo ampliamos, básicamente, de hecho, en los créditos finales no pusimos el guión de quién era, sino pusimos una adaptación de la obra corta de Borja Teixeira, que es este, el que escribió. El creador original. El creador original, pero es que tuvimos que cambiarle muchísimas cosas, no es lo mismo, ¿no? Sí, sí es complicado, pero sí se nota un poco, ¿no? Los críticos de cine que fueron a verla, que son muy reconocidos, unos me dijeron que les encantó y uno en especial, que se llama Saúl Montoro, que es un gran amigo y es un gran crítico, me dijo, a mí la verdad no me gustó nada, ¿pero por qué? Porque se nota mucho, o sea, se nota que viene de teatro, o sea, sí nos costó, aún así que le echamos mucha galleta. Cuando fue tu intención, alejarlo. Alejarlo de ahí, nos costó mucho, por ejemplo, en este segundo cortometraje que se llama Ocho de Septiembre, que también viene del teatro. Perdón, este es primero. Este es primero. ¿Cuándo fue realizado? El de Inmaculada Concepción lo filmamos el ocho, empezamos en mayo del año pasado y terminamos la postproducción en agosto del año pasado. Y este nuevo, otro nuevo, que empezamos a filmarlo en diciembre y apenas esta semana va, de hecho tiene que quedar listo el viernes porque también se va a concursar a Canes, pero este sí va a concurso. Entonces, ¿tus dos trabajos? ¿Uno va en exhibición, otro va a concurso? Pues el de exhibición ya está. El de concurso esperemos en Dios que se quede. Si se quede, para mí sería una cosa maravillosa, ¿no? Mis primeros dos cortos y los dos en Canes en el mismo año. Pues sería genial, claro. Sería genial. Y bueno, estamos viendo estas imágenes de Inmaculada Concepción, donde básicamente son dos actrices, una es una monja. Así es. Y no les quiero contar mucho la historia, sí lo dice en este tráiler, pero pues ahí se la pasan en la fiesta las dos mujeres y pues resulta que la Inmaculada queda concebida, ¿no? Exactamente, la Inmaculada queda concebida. De hecho pueden buscar el tráiler en YouTube, búsquenlo como Tráiler Inmaculada Concepción en un canal que se llama Tona TV. Ahí pueden ver el tráiler el día que quieran y es más, la gente cuando ve el tráiler siempre se quedan con las ganas y dicen, oye, ¿dónde lo puedo ver completo? Exacto, ¿no? Porque pues si me dejas picado, quiero ver lo que pasa, está muy cagado. Y bueno, después de Canes, ¿qué pasa con Inmaculada Concepción? ¿Se puede ya, se va a transmitir en salas, qué va a pasar o en televisión digital? Mira, la verdad no sé qué pueda pasar después de Canes, todavía falta de vida en festivales, le queda hasta agosto, septiembre de este año, pasando ese tiempo se va a ir a televisión por streaming, por lo menos este Inmaculada Concepción, como un capítulo, un corto, parece ser que se va a ir a Claro Video, aunque todavía no hemos firmado, ¿no? Pero está ya la propuesta ahí. Me imagino que tu sueño sí, obviamente, era pues llegar a varios lugares, no sé si Canes estaba dentro de ese sueño o era ir paso a paso, pero ¿pensaste que iba a llegar de pronto así, todo esto? Así no, uno siempre cuando hace este tipo de trabajos o se dedica a esto, a lo que sea, ¿no? Que te dediques, aspiras a llegar a lo más alto, ¿no? Bueno, siempre trabajas todos los días esperando eso, yo sí esperaba que algún día llegara algo mío a Canes o algo así, pero no esperaba que tan pronto y en el primero, ¿no? Claro. Y en el primer corto. Y bueno, y tu visita incluso aquí se había quedado pendiente precisamente para presentar Inmaculada Concepción, porque tuviste una cuestión de salud con tu señor padre. Así es. Para preguntarte, no sé si salgo de tono o no, ¿cómo siguió? Ah, no, ya está, está mejor, está mucho mejor. Y que precisamente nos ibas a presentar esta, este corto. Sí, de hecho era para presentar este corto y hablarte de una obra de teatro que traía en ese momento, que ahorita ya ni me acuerdo cuál era, porque todo el año pasado estuve en Microteatro México, estuve temporada tras temporada con diferentes obras, ya ni me acuerdo en qué obra iba a venir, pero era también un poco de... Y siempre estás yendo de trabajo. Pues eso buscamos, ¿no? Porque hay que comer, tenemos ese mal hábito. Claro, no, eso sí, desafortunadamente. Y afortunadamente tenemos que pagar renta y tenemos que comer. Entonces siempre hay que buscar los proyectos. Fíjate que a mí me quedó muy claro una cosa. Yo cuando empecé en los medios de comunicación, yo empecé como locutor de radio. Tenía yo en esa época 35 años, casi 36. Y yo había estudiado administración de empresas, toda mi vida fui Godín. Cuando decido dar ese paso, y fue porque yo tenía en la cabeza escribir una novela que se llama Santiago. Dije, necesito el tiempo necesario para escribirla. Y aparte un trabajo, ya no quiero trabajar en un trabajo que me dé flojera, que todos los días despierte pensando en qué pretexto inventarme para faltar, ¿no? De que ya tengo hueva de ir a trabajar y quiero hacer mis cosas. Entonces una gran amiga, creo que ya nos vamos, tenemos que ir a un corte. Ah, ¿no? Todavía no. Ok, perdón por intermeterme. Este, una gran amiga me dijo, y así fue Adrián, me dijo, oye, tú este, si yo te pudiera dar el trabajo ideal o el que tú quisieras, ¿cuál sería? Yo le dije, ay, pues locutor de radio, porque yo desde que era niño quería ser locutor de radio. Yo hasta una vez en la Navidad pedí una radiograbadora de doble casetera, no sé si se acuerdan de esas. Y entonces yo me grababa solito haciendo programas de radio y poniendo música y jugaba a eso. Solo que, pues, en el transcurso de la adolescencia y crecer, se te van olvidando de esos sueños. Claro. Hasta que llegó esa edad en que dije, no, tengo que hacerlo. Entonces, sin ninguna experiencia en medios de comunicación, sin estudiar periodismo, pues me lancé así a mandar currículums a todas las estaciones de radio y pidiendo chamba de locutor, ¿no? No es una chamba como que esté en el aviso oportuno de que diga, solicitamos locutor, ¿no? Exacto. No, no es nada fácil ni sencillo y estuve mandando currículums y currículums y currículums hasta que en Radiorama me hicieron caso. Me dijeron, ay, a ver, ¿cómo jode este güey? Este, me recibió esta Lorena Guijón, que es la gerente, me dijo, a ver, este, pues, tráenos un demo. Y así me trajo como tres meses, llevé un chorro de demos hasta que un día nos dicen, empiezas el próximo lunes y vas de lunes a viernes de siete a ocho de la noche en Cadena Nacional. Wow. En Romántica. Sí, en Romántica. De hecho, despuésito del programa de José Plaza. Así es. Y entonces ahí empecé. Ahí duré un año. Saliendo de ahí, me invitan a participar en una serie de televisión con Anabel Ferreira como actor, cuando yo no era actor. No soy actor, pero me dijeron, no hay problema, güey, es tele, o sea, ahí puede salir quien sea. Y hice esa serie, saliendo de ahí, me invitan a Grupo Fórmula, en el cual estuve casi tres años. Y, no, bueno, ya en Grupo Fórmula estuve como coordinador de talento, productor, entrevistador, locutor en programas de radio, y todo ese tipo de cosas. Y después me llamó mucho la atención el teatro. Y aparte a mí siempre me gustó el cine, entonces empecé a hacer teatro, tomé taller de teatro en el desaparecido Círculo Teatral. Aparte convivir es como la chamba, ¿no? La escuela sí te deja, pero convivir con teatreros y estar todo el tiempo trabajando en eso, pues vas aprendiéndole. Y tuve la fortuna de conocer a gente como Christian Magaloni, que él me enseñó muchísimo, a una gran escritora que se llama Claudia Silky o Elizabeth Llanos, a cuales he aprendido mucho, y hacía infinidad de actores, ¿no? Rodrigo Stapp. Entonces me fui metiendo, 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 y dejé de no nada más producir, sino a dirigir. Y de hecho ya todas mis últimas obras, ya no contrato director, ya lo hago yo, yo dirijo, y pues aquí vamos. Y después dije, bueno, pues ahora quiero hacer cine, ¿no? Con el corto. Salió Inmaculada, sale la segunda oportunidad, sea el segundo corto, y espero a final de año empezar a grabar mi primer largometraje. Qué padre. Pues vamos a, tenemos más preguntas, pero vamos a un corte, y Rogelio le va a cuestionar a Tona. Va, venga. ¿Hay algo más bonito que quedarse embarazada? Bueno, pues siendo monja yo, no me lo había planteado. Que estás embarazada, tona. Es que esto es obra del demonio, yo necesito un exorcismo, no quiero alimentar a un hijo de las tinieblas. Pero estás segura que fue mi boda? Segurísima. ¿O te crees que con estas pintas me voy fornicando todo lo que se me presenta por delante como una perrancelo? ¿Quién es el padre? Tu hermano. ¿Qué? ¿Me puedes explicar cómo coño te has acabado follando a mi hermano el día de mi boda? Es que si lo dices así parece que soy una zorra. Y en dos ocasiones le paré. Le paré y le dije, no, 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 para, para, aquí no se está mirando el señor, por favor, para. Pero es que me ha apretado con puerta por aquí, por aquí, y me decía que tras la moja lo ponía muy cachondo. Pero bueno, ya, 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 para, para que no quiero saber tantos detalles. Pero qué espíritu santo, ni qué mierda, que será del espíritu santo, dices. Pero qué espíritu santo, ni qué espíritu santo, que tú no sabes que el espíritu santo no existe, que me ha visto cara de virgen a mí o qué. Vamos, este ya me ha calentado, pero bien, da, 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 que te den. Antonio, Antonio, que no te enfades, hombre, que te salen a ruedas, te ponen muy feo. ¿Cómo te la va a poner duro una monja? Ah, con Antonio lo hacemos, ¿eh? Que en fin de cuentas eso es el padre, algo tendrá que decir. Claro. Y de paso se lo... Y bueno, ya vieron esta intro, Paula Serrano, bienvenida. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Vamos a platicar del personaje que ella está haciendo en La Guzmán, vieron ahí los créditos. Pero también el por qué están juntos Tona y Paula, porque... Bueno, gracias a Tona, aquí está ella. Eso sí, eso sí. No más bien, gracias a ella estoy yo aquí. Pero Rogelio tenía otra pregunta para Tona. Sí, nada más para no perder el hilo, porque tocó el tema, quería preguntarle que... ¿Tú crees que sí puede convivir la afición por el cine y la del teatro? Porque suena fácil, pero no lo es. No mucha gente aficionada al cine es aficionada al teatro y viceversa. Yo creo que sí se puede, pero en onda como general o normal. Porque hay cineastas muy clavados o teatreros muy clavados que sienten que una cosa es mejor que la otra. Truiza. Sobre todo en el mundo del teatro, hay unos teatreros bien super clavados que creen que solo ellos son lo mejor. Que los actores de cine son una porquería y cosas así. Que la gente de cine no piensa eso de los del teatro, al contrario, los admira. Pero sí saben que en el cine, es que el cine es todo chiquito. Y en el teatro es todo grande, es más exagerado. Claro. Entonces sí, yo digo que sí pueden coexistir, pero los clavados no. Ok. Y bueno, Paula, platicábamos del Inmaculada Concepción. Y pues tú también estuviste inmiscuida en esta parte, con tona, en lo que fue el cortoteatral. Sí. Bueno, el cortoteatral no, sí, la obra de teatro, sí, el microteatro. Estuvo muy padre esa experiencia. Aquí conocí a mi amigo, a mi calimocho, así nos decimos. Pues fue una obra de Borja Tejeira, español, mi paisano. Y fue muy divertida. Fíjate que yo estaba en llamados, ahora que le preguntaste esto, estaba haciendo televisión. Y a la vez pude hacer la obra, Inmaculada Concepción. Bueno, Concepción, pude hacer microteatro. Y no creo que esté reñido. O sea, sí, para mí la base y creo que para todo actor es el teatro, la enseñanza, pues te la da el teatro, la técnica. Pero ¿por qué? ¿Por qué no pueden coexistir? Yo digo que sí. Aquí en Los Taxis me preguntan, ¿y qué tipo de actriz es usted? ¿De teatro, de cine, de novela? Todavía lo siguen segmentando. Es por algo, sí. Ajá, y digo, pues no, uno es actor con todo. O sea, no sé que seas Javier Bardem, que por ejemplo no hace teatro. Dice que le tiene mucho respeto al teatro. Y es un pedazo de actor enorme en cine. Pero pues se forma con mi maestro, con Juan Carlos Coraza, de una forma teatral. Es una formación teatral. Pero no quiere pisar un escenario. Entonces, pues bueno, también es gusto de todos, ¿no? Pero volviendo a la obra, la pasamos increíble junto a mis compañeras Esther Gombau, Ayelen Musso y Carolina Rocha. Éramos cuatro, pero éramos solo dos. Y la Lore y la Jenny íbamos alternando. Y pues estaba muy padre. Yo era la mejor amiga de la monja, que se queda embarazada. Y pues eso, es un lío muy embarazoso, nunca mejor dicho. ¿Y la botella era la mejor amiga de tu papá? De aquí mi amigo. Teníamos una botella de anís de Atrezo. Nosotros le pegábamos unos orbitos chiquitos. Nos estaba durando bastante hasta que de repente veíamos cómo bajaba la botella. Oye, fuiste tú, no, fuiste tú, no. ¿Quién se quedó ayer en la sala? ¡Tona! Efectivamente, eso sucedía. Y se la iba bajando aquí el productor. Pero bueno, era muy divertido. Creo que tuvimos que comprar otra, ¿verdad? Sí, así es, definitivamente. Las necesarias. Una tras otra, tras otra, tras otra. Y bueno, durante las semanas de nuestro programa hemos estado anunciando precisamente la serie de La Guzmán, en la cual tú participas. Una serie que inició hace tres semanas. Sí, ya llevamos al aire como 30 capítulos, que es la mitad, la mitad justo, son 60 en total. Son 60, la cual es protagonizada por Mayida Isa y tú estás como parte del elenco. Voy a dar algunos nombres del elenco, a ver si alcanzo a leer. Bueno, es producida por Andrés Santamaría. La dirección corre a cargo de Mauricio Cruz y Camilo Vega. Sí, puro trío colombiano. Así es. Mayida Isa, como ya lo dije, ella hace el papel de Alejandra Guzmán. Carmen Madrid hace a Silvia Pinal, Erick Elías es Santiago Torrieri, Esteban Soberanes, muy buen papel. Viene siendo un personaje doble porque estamos hablando de ahí de Emilio y del papá. Es el tío barra papá, exactamente. Exacto. Y que solapa, Alejandra. Tenemos a Carla Carrillo como Renata Moreno, que ahí ya nos platicarás por la pregunta, también la incógnita. Carlos Aragón, es Carlos Amador, precisamente. Manuel Masalva, Luis Enrique Guzmán. Laura Palma, fue Viridiana Guzmán. Y Maya Luna será en un momento cumbre Frida Sofía. Sí. ¿Cierto? Y bueno, Paula Serrano da vida a Raquel Novak, que es la... Que viene siendo la esposa de Emilio, pero también... La segunda esposa, pues, de Enrique Guzmán. La segunda, exactamente, que por ahí tengo el nombre, Rosalba... Sí, Welter Portes Hill. Welter Portes Hill vendría siendo precisamente este papel. Sí. Pero tú te estás llevando un estelar ahí. Creo que cada uno tiene su porte, pero tú tienes un papelazo ahí porque aparte el idioma, la mamucha que viene a visitarte, la gracia con la que haces el papel. Y bueno, no sé qué tan adentrada realmente estás en la historia de Alejandra, en la historia de tu personaje. Bueno, si quieres, a partir de ahora te hablo en polaco. Pues, ¿cómo que qué tan adentrada? Ah, sí, me refiero. Les presentaron el libreto, les presentaron el guión, pero ¿qué tanto estuvieron así ustedes analizando? En este caso, ¿tu personaje es doble? Bueno, sí, mi personaje como tal no existe. Exactamente. Está ficcionado. Exacto. Se supone que en un inicio somos Enrique Guzmán y Rosalba, la segunda esposa de Enrique. Pero, pues, por temas de derechos, ya saben que a veces los personajes reales no quieren ser nombrados y, pues, lo prohibieron en este caso. Entonces, lo convirtieron en tío Emilio, que sí existió en Paz Descanse. Así es. Por eso pudimos utilizar su nombre. Y mi personaje es totalmente inventado. Me hicieron polaca. Yo creo que me quisieron alejar tanto del mundo mexicano que hasta Polonia me llevaron. Alejaron a muchos, ¿no? Muchos, sí. Y incluso le hicieron a Argentina. Y los eléctricos, sí, sí. Le hicieron a Argentina. Que sería Mariana y los ociosos. Así es. Mariana y los ociosos. Sí, o sea, Mariana y los ociosos eran Ken y los eléctricos, perdón. Sí. Hay mucha mezcla de personajes. Ahí estábamos viendo algunas escenas. Ajá. Precisamente donde vas a salir exacto en tu casa. Y ahí vemos a Emilio, te vemos a ti. Que además te visten con pelucas. Sí. Obviamente toda esta trama es en los ochenta. ¿Qué tienes que decir, Tona? Nada, si yo no te había visto. Así tan, tan, tan chistosa. Pues me tienes que ver todos los días a las nueve y media. Ahora, Paula. Ajá. Como te preguntaba y te comentaba. La historia de Alejandra Guzmán, la historia pública y parte de la privada es muy conocida. Creo que muchos conocemos parte de su historia. Algunos personajes incluso. Yo los conozco. Yo los conocí entre ellos toda la gente que estuvo en El Chopo, El Tatuador, etcétera. Qué bueno. Sí, son gente que yo llegué a conocer en persona. Estoy viendo las locaciones, son maravillosas. Creo que todo está muy bien bañado. Qué padre. Pero qué tanto realmente la historia se apega completamente y qué tanto Alejandra Guzmán estuvo metida. Alejandra Guzmán se abrió en cuerpo y alma, a corazón abierto. Contó todo con pelos y señales a los productores, a los guionistas, a los escritores. Pero pues por temas como hemos tenido que repetir de derechos, se tuvieron que cambiar algunos nombres. Gente famosa que aún canta y que aún existe. La historia de Alejandra en sí, su vida es para hacer una serie y más, una tras otra y no sé cuántas temporadas. Pero siempre hay que ficcionarlo para que sea más atractivo para el público. Ahora está también la serie de su mamá, justo a la vez, la de doña Silvia Pinal. Entonces, pues ahí es lo mismo. Gente que está viva, le cambian el nombre y gente que ya murió, pues sí que utilizan su nombre. Pero siempre es muy complicado y siempre también es más atractivo ficcionar la historia y incrementarla, añadirle, todo suma. O sea, no le restamos. Ella platicó de todo, de su adicción a las drogas, como estamos viendo últimamente. Hoy despierta Barrales, la pati, menos mal que se lo dije. Pero sí, está todo el mundo, ¿qué va a pasar? Sí despierta. Y ella se internó voluntariamente en la clínica. Se cuenta también más adelante la historia que pasó con sus nalgas. Se cuenta todo. Entonces, ella dio su consentimiento y abrió su corazón a full. Ella conoció a Maggi Daiza, a la protagonista. Cantó en el Hollywood Bowl en Los Ángeles y la subió al escenario. Así la presentó. Esta colombiana va a ser de mí. Y dice la propia Alejandra que hasta se seca el calzón como ella, Maggi Daiza. Sí, de hecho está haciendo un muy buen papel la voz. La voz la tiene muy, muy similar. Sí, sí. Incluso cuando canta, obviamente, pues todas las poses de Alejandra sí las está interpretando. Fue un trabajo brutal. De una manera maravillosa. Que hizo tanto vocal como físico. Aparte, pues Maggi Daiza es colombiana. También trabajó mucho su acento. Así es. Tenía un coach vocal, una coach Carla, en todas las escenas, en llamado. Y bueno, ella estudió aquí, estudió en la NAD. Así es. En México, pero tenía tiempo sin vivir aquí y pues hizo un trabajo que a la vista está. Imita perfectamente el timbre de Alejandra y los movimientos y se jaba la piel en cada escena y en el escenario. Oye, ¿y va a salir el pleito con Paulina Rubio por Eric Rubin o no? Todo, ya está pasando, Tona. Si nos vieras a las 9.30 diario por Imagen TV, ya está pasando. Pero, pues, con respecto a la duda que tenían sobre Carla Carrillo. Carla Carrillo, Renata Moreno, hace una mezcla de varios personajes. No es solo Paulina Rubio, porque a Paulina se le nombra. Sí, exacto. Se le nombró el otro día en la revista, no sé qué, en los premios. Es una mezcla entre Thalía, Paulina, Gloria Trevi. Gloria Trevi y yo creo que todas sus rivales. También Mimi, ¿no? De Flans. Ah, sí. También están todas reunidas en un solo personaje. Exacto. Que es Renata. Odiada por muchos, pero hace un papel excelente también, Carla Carrillo. Claro. Rogelio, que platicábamos, perdón. Esta mezcla de papeles es muy similar a lo que fue la historia de Queen en la película. Tienen que hacerlo, adaptarlo, ¿no? Hay que jugar con la ficción, pero con elementos de la vida de él. Así es. Paula, mencionaste que eres española. Sí, yo soy española. ¿Cómo llegaste a México y cómo llegaste a la Guzmán? Pues, bueno, a México llegué en un Boeing 007, ¿no? Bueno, técnicamente contestó. Perdón, perdón, chiste fácil, chiste fácil. Llegué ni a la balda. Cállate, remando. No, llegué por mi familia porque vivían aquí, mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado. Y vine a visitarlos en 2012. Y de verdad, de verdad que no es choro, México me enamoró. Vine solo por tres semanas de turismo. Nos fuimos a Cancún, a turistear. Y pude hacer dos pruebas buenas, una para cine y otra para televisión. Y dije, guau, si vengo de vacaciones, yo he podido hacer dos casting grandes. ¿Qué será si me vengo a vivir aquí? Entonces, lo dicho y hecho, regresé a Madrid, terminé lo que estaba haciendo allá, talleres, cursos, trabajo. Y sí, me vine para acá. Qué bueno. Vamos a un corte, regresamos, tenemos mucho más que platicar con Tona y con Paula. Esto es Atmósferas Magas. No lo puedo creer. Ustedes ya decidieron que yo soy una drogadita y que necesito rehabilitación. Yo hablo con ellos, Ale. Estás mal. Tú odias a mi manager y por eso te estás haciendo películas en la cabeza. ¿Qué? Me ven mal. Regresamos a Atmósferas Magasín y nos quedamos con un pendiente. Ajá. Ya supimos que Paula llegó a... Es que luego me confundo con Paola y Paula. No, no, Paula, como quieras. Que Paula llegó a México en un Boeing... Boeing 007. 007. Pero ahora nos va a decir cómo llegó a la Guzmán. Bueno, ¿cómo llega a la Guzmán? Pues yo ya había trabajado con Sony Pictures y con Teleset, que son las dos productoras de la Guzmán, en Tres Milagros. Entonces, pues bueno, ya conocía a mucha parte del equipo. Camilo Vega, uno de los directores, me propuso para el casting. Él vio que podía dar el personaje de Rosalba. Se llamaba en un principio la Rosalba. Estaba escrito así y era mexicana. Yo fui al casting como mexicana con Anilú Pardo. Gracias, Anilú. Y ya que había quedado en el proyecto y todo, pocos días antes de la lectura de guión, me dicen... Ah, por cierto, eres polaca. Y yo, ¿cómo? Digo, ok. Qué bonito detalle, gracias. Y bueno, suerte que tuve... Bueno, había trabajado en un comercial con una niña chiquita y su mamá es polaca. La conocía de una vez, pero bueno, le invadí y le llené el WhatsApp de audios y de preguntas y de dudas. Y ella me ayudó bastante. Y también con YouTube hice mis clasesitas. Me hice ahí un intensivo de polaco. Y bueno, pues soy polaca, que tengo aquí un buen de tiempo. Hablo en español. Pero sí, de repente suelto alguna frasecita en polaco. Y luego Arleta, mi mamucha, ya que llego yo, la freía preguntas a la pobre. ¿Cómo digo esto? Pero dímelo bien, pero despacio. Pero no sé qué. Y la pobre era mi profesora en el set. Y como dice Esteban Soberández, mejor hubiéramos hecho chino o mandarín. Sí, sí, totalmente. Todo este, bueno, son 60 capítulos. ¿Les han dicho si va a haber alguna extensión? Ojalá, ojalá. Nos gustaría, nos encantaría que, bueno, que siga creciendo Alejandra, que siga viviendo y ya haremos la segunda temporada. Porque además creo que, pues toda la historia de la Guzmán, como bien dices, pues está yendo desde atrás hasta lo actual. Ajá. Y realmente sí están abarcando todo. Estábamos viendo algunas escenas precisamente donde se reúnen los padres de Alejandra, su hermano, que siempre ha estado con ella. Sí. Nunca se la ha despegado, fue quien la ayudó precisamente a salir de toda esta situación. Incluso siempre estuvo tocando con ella en sus inicios. Sí, lo podemos ver ahí las... Exacto. Exacto. Y pues sí estaría padre, ¿no? Que de pronto se hiciera una extensión de la serie. Estaría increíble. A mí me encantaría. Fue un regalo. O sea, no me esperaba quedar en este proyecto. Estaban Soberanes y yo también habíamos trabajado juntos en Tres Milagros. Nada que ver, personajes y mundos diferentes, pero sí habíamos compartido escenas. Y yo le chingo y le jodo y le digo que no paró hasta ser mi esposo en esta serie. Y bueno, pues sí, como dices, estaría increíble seguir. A mí ya se me está haciendo muy corta, ya muy rápido. Estamos ya en el Ecuador, llevamos la mitad de la serie. Capítulo 30 creo que es hoy o fue el viernes. Y son 60. Entonces es como, ya solo cae a la mitad. Pero todo pasa muy rápido y bueno, me está muy bien contado. Muchas anécdotas son reales. Entonces se te pone la piel chinita. Yo leía los guiones en mi casa y me ponía a llorar, sobre todo con lo de Viridiana al principio. Mi esposo me decía, ¿qué? ¿Qué tienes? Y yo, lee esto, lee, ¿verdad? O sea, de verdad fue una guerrera. Es una guerrera, una luchadora y es admirable, la verdad. Claro. Que se haga en el candelero. No, y además esa historia de Viridiana, pues aquí en México fue... Pues muy sonado. Fue un accidente muy trágico. Fue un accidente que paralizó prácticamente, pues, tanto las prensas en los diarios, en la televisión y obviamente, pues, el mundo artístico. Y la gente que conocía ya la historia de Silvia Pinal, pues, de pronto saber que una de sus hijas se muere y pues Alejandra estuvo muy cerca de ella, ¿no? Hablando de Alejandra, ¿ha tenido acercamiento con los actores? ¿Han estado ustedes con ella? Pues que yo sepa, solo con Mayida, esa a quien conoció y platicaron, le dio muchos consejos. Mayida le dijo que le iba a hacer un homenaje. Pero el día del estreno, que yo casualmente estaba fuera de México, no pude llegar, hicieron un Facebook Live, todos mis compañeros hicieron una videollamada con Mayida y ahí saludó a todos. O sea, creo que Alejandra ha estado en, estuvo también en el evento de Imagen TV que hicieron en septiembre, como de la presentación de los proyectos del curso escolar del año. Y ha estado bastante cercana con muchos de mis compañeros, sobre todo con Esteban y con Mayida y con Carmen Madrid. Nombraría también, perdón que me faltó esa lista, he hecho de menos a Leida Gallardo, que es la Nana Tere. La Nana, por supuesto que ha hecho un papel muy importante. Sí, sí, además a ella también la conocí justo en microteatro. O sea, que muchos actores nos conocemos de microteatro. Y también a Focha, mi Focha, Focha Ríos, que es la Barrales, que hace un personaje divino. Es que creo que todos, ¿no? Yo he estado, ahí está tu Mamusha, mira. Mamusha, Cojana. Cojana es querida, suena un poco mal, Cojana, aquí en México. Y ahí vemos, Soberán es bueno, es un actor ya también de mucho renombre. Yo de lo último que recuerdo de él fue participar en la película de Cantinflas. Cantinflas. Estuvo como Manuel Medel. Sí, Medel. Y bueno, tú aparte también has estado en la serie de Luis Miguel. Sí, ahí tuve una participación muy breve, muy chiquita, la verdad. Siempre lo cuento porque estoy orgullosa. Yo casté para la mamá, para Marcela Bastieri. Y tengo una broma con uno de los directores de la serie, en la Guzmán. Me planchaban, me alaciaban el pelo y me vestía de ochentero y yo me creía Marcela. O sea, iba por la calle diciendo que era Marcela, que ya me habían encontrado. Pero bueno, trajeron a Ana Favela de Italia. Y Luis Rosales, director de Casting, también de Roma, por cierto, que tanto éxito ha tenido. Pues me reservó un papelito de española, precisamente de conductora española, Julia. Y bueno, salimos ahí mi esposo Real y yo en la escena, entrevistando a Óscar Jaenada, a Luisito Rey con El Bosco. Ese cantante guapo que contrata para que mueva la boca, como un títere, pero el que canta es uno que canta detrás, que no se ve tan guapo. Claro. Bueno, y al margen de la Guzmán, ¿qué hay? ¿Qué más hay? ¿Qué hay? Pues ahorita estoy en una serie que se llama La Reina Soy Yo. Próximamente se va a estrenar por Televisa. Esta es para Televisa, creo que en mayo, ya tenemos fecha de estreno. Es un refrito de la colombiana que se llama La Reina del Flow, que ha triunfado mucho y, por cierto, está en Netflix, la podemos ver ahí. Y es una historia de traición, de celos, de robo de letras, todo de un cantante de reggaetón con su exnovia. Ella acaba en la cárcel y sale para vengarse. Está muy padre, no se lo voy a contar para que la vean. Y bueno, también estamos hablando de teatro. Le estoy siendo infiel aquí a mi producer. No, estamos también con a Yelen, una de las compañeras de Inmaculada. Estamos en una obra que se llama El pecado mejor cometido y estamos ensayando y ensayando ya a puntito de estrenar. Esperemos pronto darles detalles del teatro. Nos tienen que contestar de cuándo nos programan. De todos tus proyectos, porque aparte también hay otra serie acerca del bullying que vamos a platicar de esto después de un corte. Ok. Regresamos a Atmósferas Magues. Bravo. Muy bien, carnalita, ¿eh? Tendrían que darte un Oscar por esa actuación. Ya déjame en paz. ¿Sabes qué eres? Eres un traidor. Yo nunca te hubiera hecho algo así. Eres un carnal. El amor de mi vida, mi confidente. Y les contaste. No estás entendiendo nada. Es por tu bien, hermano. Te entiendes que es por tu bien, caray. No estás entendiendo nada. Yo pensé que te conocía. Pero no. Yo también pensaba lo mismo de ti, Alejandra, ¿eh? Pero no te creas que eres la única que esté decepcionada. No, no. Ahora resulta. Resulta que estoy decepcionado y estoy cansado, sí, de intentar salvarte. Si no te quieres dejar ayudar, lo siento mucho. Ya vieron hace dos días, 57 años de edad, del señor John Bon Jovi. Tranquilo, no vamos a balconearte tan temprano. ¿Cuántos años tienes, Tona? 40. 40. De trayectoria. De trayectoria. Es que hace rato cuando decía, cuando yo tenía 35 años, y dije, pues, ¿cuántos tienes? 41. 41. O sea, vamos sumando. En cinco minutos dirá, 42. Sí, sí, sí. Él cuenta por minuto. Por minuto, exacto. Son años, perro, ¿eh? Se te había olvidado que cumpliste. Pues, les mencionaba que, que, ah, no, se quedó, bueno, ahorita hablamos de Yo Soy Yo. Ok. Bueno, en la Guzmán, creo que cada papel es importantísimo, por algo están ahí, creo que incluso Kenny fue una parte muy importante para Alejandra, y por algo tenía que aparecer, ¿no? Bueno, mencionaste a la nana. Ajá. Más importante, ¿qué papel, qué personaje es el que más te ha atrapado de la serie? Me gusta mucho, ya que la has nombrado y no coincide con ella en llamados, es Mariana, la de Mariana y los ociosos, Kenny y los eléctricos. Luego me puse a buscar en YouTube el grupo, de verdad, el grupo real, Kenny, me encanta ella como, como contó la historia de cuando ella ayudó a Alejandra y así se ve plasmado. Pues, nos vamos a ir a un concierto de Kenny. Vamos, por favor, me encantaría. Vamos, te la presento, yo tengo muy buena amistad con ella, con su esposo Edgar, con su baterista de recién ingreso. Su baterista es chileno, él llegó a México como un tributo a Bon Jovi, ahí lo conocí y ahora está con Kenny. Pues, ella contaba que se hacía sus propios outfits, se hacía la ropa y también se la llegó a hacer Alejandra en sus comienzos y los tutús míticos, ¿no? Son muy parecidos. Es que Kenny fue muy importante en la escena del rock nacional para muchos rockeros de los ochentas, también, recuerdo que estoy muy cercana a Saúl Hernández, ¿no? Y así, con muchos rockeros, como que ella fue la mamá de los pollitos. Exacto, y dato curioso es que Kenny y los eléctricos inició en Los Ángeles, no iniciaron en México, pero siendo todos mexicanos en Los Ángeles y viendo que podían hacerlo, se llamaban Kenny and the Electric. Ah, ok. Se regresan a México. Y tradujeron. Y tradujeron y el boom y hasta la fecha, ¿no? Pues, qué padre, sí, sí, me llama la atención muchas cosas en las series, entonces me pongo a buscar en Wikipedia o en Google o en YouTube y me encanta comparar, ¿no? La ficción con la realidad, la verdad, está muy bien hecha. Y hay gente, hay fans, lo tengo que decir, que dicen, no entiendo quién es quién en la serie. Bueno, pues, hay que comprender que precisamente por temas de derechos, por temas que no se pueden mencionar, se elige hacer en un personaje varios o cambiar los nombres, entonces esto, pues, no es elección. Exacto. Hacer sueldos, ¿no? Porque no es lo mismo contratar a cuatro actores que a uno. Exacto. Claro. Mejor hacer, mejor que lo haga uno. Claro que sí. Yo soy yo, tercera temporada. Segunda, segunda. Segunda. Y retransmisión de la primera. Sí. Ahí, ¿qué nos cuentas? Acabamos justo hace dos semanas en Canal 11 la emisión de la segunda temporada y ahora se está retransmitiendo en nuestra misma franja horaria los jueves a las ocho por Canal 11 la primera otra vez. Entonces, pues, para que la gente la vea también está en Netflix, se puede ver la primera en Netflix y la segunda, esperemos que no tarde. Bueno, pues, es una serie que le tengo mucho cariño, de verdad, porque fue la más comprometida socialmente, en la que me he visto involucrada. Hoy, justamente, hemos estado celebrando al Canal 11 por su 60 aniversario y hemos ido a compañeros, representando a Yo Soy Yo, pues, es una serie que se hizo en contra del bullying, en contra de las etiquetas, de los juicios en la mirada. Tenemos a Conapred respaldando detrás, en contra de toda discriminación, pues, pero sobre todo, pues, empezó en el bullying escolar. Mi hijo Francisco, que es el protagonista, empieza siendo un buleador en su escuela fresa y cara hasta que lo corren y se tiene que ir a, pues, a otra escuela pública, donde conoce a más gente de su edad, de otros estilos, pues, más punks, más, no sé, de la calle, pues, normales, ¿no? No solo fresas de uniforme y corbata. Entonces, empieza a conocer a otra gente, a quitarse velos de la mirada y empieza ahí a quitar etiquetas que todos, en algún momento de la vida, hemos juzgado y nos hemos puesto, ¿no? Nos hemos fijado en la primera impresión. ¡Qué pena! Y vamos, el estilo de la narrativa de la serie es muy atractivo, ¿no? Porque, precisamente, creo que le quita un poco de rudeza al tema. Sí, la verdad, sí. Sin restar la importancia. Desde el rap de la entradilla, que es muy catchy, no se te va a la cabeza, es muy appealing, muy atractiva para jóvenes, no solo para jóvenes, también para adultos, para profesores, psicólogos, papás, creo que todo el mundo debería de ver esta serie, son 20 minutos de cada capítulo, se ve súper fácil y te quedas con ganas de más, son 13 capítulos por temporada y, bueno, pues sí, por ejemplo, para hacer el canal 11, dice groserías y no es tan de niños, ni tan infantil, ni tan políticamente correcta, no. Se habla de lo que se tiene que hablar, se ponen las cosas sobre la mesa y me encanta que se hablen de estas cosas porque, por ejemplo, mi personaje Lucía, esta segunda temporada se queda embarazada y digo, hay una frase, bueno, me corren del trabajo por quedarme embarazada, que es algo que pasa a la mayoría de las mujeres hoy en día, lamentablemente, y bueno, digo una frase que es, antes me juzgaban por ser mamá joven, demasiado joven y ahora me juzgan por ser mamá demasiado grande. Entonces, hagas lo que hagas, siempre te van a juzgar, siempre el otro va a estar ahí con rencillas, con envidias y, por favor, ya, quitémonos etiquetas, ahora que están tan de moda los hashtags, pero quitémoslos, no juzguemos a los demás, no nos gusta que nos juzguen, pues entonces no vayamos por la vida juzgando a los demás. Exacto. Tona, ¿en algún momento vas a volver a trabajar con Paula? Sí. Pues espero que sí, fíjate que hace como un mes le hablé para un proyecto nuevo de una obra que comienzo en un mes, me batió olímpicamente. Me dijo, no, la verdad, ya no trabajo contigo, yo ya estoy en otro nivel, yo ya estoy acá. No pude. Sí, por eso lo preguntaba, porque ya. La invité, fue de las primeras, la segunda, la primera actriz que le hablé para este nuevo proyecto y sí, me batió olímpicamente. No pude por llamados, conste, cuando acabes soy toda tuya, Tona. Eso dice, pero bueno, ojalá y sí nos toquen trabajar juntos, de hecho por ahí tenemos su esposo Jorge y yo un proyectillo pendiente, un corto también, que actuaría de hecho él y ella, que es una comedia muy chistosa, está muy cagada. Me tengo que embarazar, me tengo que embarazar de nuevo para hacer el corto porque tengo que estar panzona. Eso, eso podemos fingirlo, no tienes, ¿por qué traer más? No es necesario. Más serranos a este planeta. No, 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 más niños serranos ya no, por favor. Tenemos que mejorar la especie, Tona. No lo digo por eso, pero es que estás bien loca. Este, pero sí, este, tengo un proyecto ahí con ellos pendientes de hace un año. De hecho, ¿cuánto tiene ese proyecto? ¿Como un año atorado conmigo? No, de hecho, sí, contigo sí, porque pues porque lo atoras, no sabemos por qué, no. Fue un microteatro, de hecho, que escribió mi esposo para Valencia, en España, justo cuando yo estaba panzona y me fui a parir allá, entonces no soportaba estar sin trabajar, los últimos dos meses escribió el microteatro y estuvo muy padre, nos dieron un premio a la obra más vista y bueno, pues la queremos hacer en cortometraje. ¿Y tienes un bebé? Ajá, ¿cuántos años tiene? Tiene dos años y medio. Dos años, entonces, escuchando ahora que tu esposo también está inmiscuido en los espectáculos, ¿tu bebé? Pues Leo también, Leo también muy a su pesar, no tiene elección, el pobre no ha tenido de otra, desde muy bebé lo llevé a hacer comerciales, también porque me lo pedían, ¿no? Las castineras ya sabían que yo iba a tener un bebé, que regresaba a México con bebé. Oye, Paula, fíjate que para tal marca de niños, no voy a mencionar, necesitamos a tu niño, tráemelo. Y quedaba, entonces llevaba como cinco o seis comerciales hasta que le salió su primera película en diciembre, en diciembre del año pasado, todo se dio y la directora de casting me habló, me dijo que querían ver a niños de dos años, lo llevamos, se puso a bailar Queen en el, bailamos Don't Stop Me Now en el casting y me dijo el productor que les enamoró viendo Queen, que les tocó el corazón. Entonces, pues nada, terminó el rodaje en enero y obviamente era el Benjamín de la serie, era el consentido del set, le dejaban hacer lo que él quería, tenía premios todos los días, incentivos con las Baby Wranglers y lo lleva en la sangre, de verdad que le gusta, no quería volver a la escuela después. Decía, al cole no, a la peli. Después te va a decir que eso es bullying también, ¿eh? Sí, sí, no, el propio director me dijo, te ayudaremos a pagar el psicólogo. Este, de hecho si tú conocieras a Leo, Leo es un bebé muy, muy adelantado, muy precoz, pues con la mamá que tiene. Porque, porque Jorge sí es una persona ecuánime, tranquila, seria, responsable, pero con esta mamá, el niño es demasiado precoz, así tú lo ves, este, tiene dos años y medio y es una bomba el niño, pero cae bien, es una chula, es cuincle. Qué bueno. Habla mucho, pues es que convive con adultos, o sea, ya lo metimos a la escuela. Es un pequeño adulto. Es un pequeño adulto que no para de hablar, es un loro, repite todo lo que hacemos, hay que tener mucho cuidado porque decimos cualquier palabrota y la está diciendo, pero bueno, es muy divertido, cae muy bien y sí, la verdad, a ver si, a ver si es hermanito, pronto, ya veremos. Tona, tú ya nos platicabas de, de, bueno, los proyectos que tienes para los próximos meses, tú, Paula. Bueno, pues terminar la serie en la que estoy, que es La Reina Soy Yo, ya me quedan pocos llamados y adentrarme de lleno y a full con la obra, que es una comedia y somos una compañía de amigos que la, que la creamos, nos llamamos Motherfocas y está muy padre, de verdad, ya los invitaré para que vengan. Bueno, después, pues hice un casting hace poquito y quedé, es para una sitcom, para un canal de televisión nuevo y soy una sirena, soy una sirena pelirroja, me van a teñir de pelirroja, pero no tengo cola de pez, soy, tengo patas, soy humana, soy sirena híbrido humana. Pero bueno, pero igual la vamos a pasar bien, es, es comedia, me encanta y están muy bien dibujados los, los personajes. No les puedo contar mucho más porque tampoco sé más, pero es una comedia que se llama Sal, si puedes. Así que bueno, pronto vengo y les platico más. Por favor. Estamos esperando ya aquí, ansiosos por los proyectos que nos han platicado y pues, buena suerte con ellos. Mil gracias. Muchísimas gracias. Por aquí daremos seguimiento. Queremos hacer una serie, aquí públicamente le voy a hacer una petición a Tona para que produzca una serie de Débora Harry, de Blondie, porque es a quien a mí me encantaría interpretar. ¿Qué tienes que decir al respecto, Tona? Qué bueno, que los invito a Teatro en Corto de Bolita Cortés. Estrenamos el 18 de abril en Josephine número 40, se llama Vanity, dirigida por el gran Gustavo Munguía, yo soy Gustavo Munguía, aquí todo el mundo lo conoce, tú no, pero es que te trabaste, te trabaste. Me trabé. La produzco yo con Paola Rendón y también la codirico. La escribió nuestra amiga. Ayelen Musso. Compañera en Inmaculada Concepción. Exactamente. Genial. Pues tú haznos la invitación para la serie de La Guzmán, por favor. Bueno, pues desde aquí, La Polaca, Raquel Novak, les invita a que no se pierdan ni un capítulo de La Guzmán, todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la noche por Imagen TV. Tú también, Tona. Ya no da televisión. Curche, Tona. Me encantaba maldecir en polaco. Yo tampoco veo televisión, es curioso, es raro, porque siendo como un icólogo y tengo que hacerlo. Pues no hay tiempo. No hay tiempo, no me gusta la televisión, no sé por qué, bueno, desde hace muchos años, pero hoy con la tecnología, pues la serie la veo directamente en redes. Yo no tengo cable, yo no la veo en vivo, la veo después, que suben los capítulos en Imagen TV. Exacto. No tienes excusa, Tona. Tona, Tiu, hoy va a ver La Guzmán y mañana nos va a hacer un resumen. Me voy a poner al corriente, ya dices que van 30. Pues te queda la mitad de la serie, ponte la pila. En la semana la veo. Exacto. Es más, tienes que repasar todos. Sí, exacto. Porque sí lo tienes que ver desde el principio. Sí, 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 yo llegué tarde, como les dije, estaba fuera de México, llegué una semana después y el viernes me puse a ver todo lo de la semana, pero vamos, para ponerme a punto. Yo no me pierdo un capítulo. Sí, porque, bueno, regresando al tema de quién es esta chica Renata. Ajá. Precisamente, si no la ves desde el principio, pierdes el hilo. Claro. No sabes quién era Brulé. Ajá. ¿Por qué le pusieron así? ¿Por qué jugaron con esos nombres? Las Brulé, que si mal no recuerdo, no eran flans, como todo el mundo piensa, no eran las flans, eran fresas con crema. Fresas con crema. Creo. Y por eso le pusieron también un nombre de postre, ¿no? De creme Brulé. Ajá. A mí me sorprendió incluso el nombre de todos, ¿no? Nacho Escalante, Fernando Iriarte, bueno. Tú sí sabes quiénes son, me tienes que platicar. Muchos sí, sí. ¿Quiénes son todos en vida real? Sabes, nos conocen. Bueno, los conozco porque aparte la vida de la Guzmán siempre ha sido muy sonada. Ajá. Me gusta ella como artista, siempre la he admirado como cantante, y pues creo que uno se va como metiendo en todo, ¿no? Claro. Y ver la serie y empiezas a revivir. Adivinar, está padre, decir, este personaje, ah, ya sé. Pues Santiago Torrieres, Pablo Moctezuma. Exacto, exactamente. Pero sí, todos los amoríos que tuvo la Guzmán, yo me perdía. ¿Pero esto quién es? ¿Esta en qué capítulo sale? Ah, es un novio nuevo, ok. Sí, 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 es que de repente eso te confunde, pero bueno, si la ves desde el principio, puedes ir sacándola. Tienes tarea, Tona. Ok. Todos tienen tarea. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Por favor, proyecto que tengan, proyecto que vengan. No nos lo digas dos veces, Adrián, que aquí vamos a estar. No, 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 esta es su casa, las veces que quieran, sus compañeros, si necesitan igual en algún momento presentar algo, contáctenos con nosotros. Súper. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy aquí con Gustavo Munguía. Claro que sí, claro que sí, ya sabes que esta es tu casa. Y nos cuentas cómo te ha ido la obra. Yo voy a ver, ¿eh? Voy a ver sin juicio en la mirada y no voy a juzgar. Sí, y saber qué ha pasado con Canes. Sí, también. Pero eso lo sabremos hasta mayo. Bueno, pues mira, tienes abril, mayo, junio, todos los meses para venir. Dice que nos invita a todos a Canes para que vayamos con él. Sí, claro, cómo no. Sí, ¿no? Vamos. Vamos todos, vámonos todos a Canes. Tú le dices que tenemos ahí algo que ver. Pues, gracias nuevamente. Gracias a ti. Nosotros todavía tenemos más aquí en Atmósferas Magazine. Regresamos. Chaparra. Ay. Mi vida. Ey. Te harías una prueba de orina. Sí, me hago la prueba. Contate que dejen de joderme. Muy bien. Muy bien. Yo voy a ir contigo. ¿Meta? Sí. ¿Me van a mandar con policía? Dale. ¿Va? Ya. Hola, ¿qué tal? Soy Paula Serrano, Raquel Nova, que es la serie de La Guzmán. Y aquí les dejo un afectuoso saludo y un beso a mis amigos de Atmósferas Magazine TV y para mis amigos de Sónica TV. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!